Si usted tiene un problema renal, si sus riñones no están funcionando normal, están enfermos o están intoxicados o de alguna manera están trabajando mal o tienen que hacerle diálisis, mire la solución. Aquí tenemos la lengüezuegra. La lengüezuegra es una planta maravillosa que nos ayuda para los riñones, para también el azúcar en la sangre. Es un potente antiinflamatorio, desintoxicante y depurador de la sangre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir una hoja, la vamos a meter en la licuadora, echarle un poquito de agua, un vaso de agua, la vamos a licuar y vamos a sacar el extracto puro y vamos a tomar 3 cucharadas diarias en ayunas por un tiempo largo hasta que sus riñones queden funcionando normal y que el azúcar en la sangre quede normal. Esta planta es muy buena para estas enfermedades, se las garantizo.